He tratado de llamarte, de buscar de que tu regreses Quizás quisieras volver, quizás quisieras quedarte Yo, sufriendo por ti, y tú, sufriendo por mí Yo, sufriendo por ti, y tú, sufriendo por mí ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué me dejaste en el abandono? El corazón a mí me dolió, no, 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 el sentimiento te ganó Se partió, se jodió y el afectado aquí fui yo I'm sorry mamá, sé que es frío, no sentirla en mi cama Dama de madrugada y de mañana sé que se pierde Y que se gana selecta, no quisiera tenerla Y que no me trate como nada Cuando me quieras tú buscar, llamas para otra en tu lugar O quizás me agarre la soledad He tratado de llamarte, de buscar de que tu regreses Quizás quisieras volver, quizás quisieras quedarte Yo, sufriendo por ti, y tú, sufriendo por mí Yo, sufriendo por ti, y tú, sufriendo por mí Divis a Asfika, a menos salido de tal Record, Asfika, por mi sentimiento Mi canal El Bibi, Muki Otrasías, besos, cazadas progresivas M.K. Nighty, N.B.R.I.G.A.B.I.S. Ciclam, nem si piña